Gracias, muy buenos días. Todo mundo es optimista en un grado menor, en un grado mediano o mayor, cada que comienza un nuevo gobierno. Y es el caso, algunos lo reconocen abiertamente, otros por diversos motivos no lo reconocen del todo. Pero bueno, lo reconozcan o no, todos en el fondo asumimos que si el gobierno que comienza es el bueno, el que estábamos esperando, ahora sí un gobierno inteligente, diferente y honesto, pues todos ganamos, hayamos o no votado por el que ganó. En consecuencia, al enumerar las tareas principales del nuevo gobernante, se coincide en cinco o seis, que son las fáciles de diagnosticar, pero las difíciles de resolver. Ya sabemos, por ejemplo, que están sobrediagnosticadas la crisis del agua, la del transporte, la de la calidad del aire, la inseguridad, la economía, ya sabemos todos. En fin, Samuel ya es gobernador y atrás quedaron los discursos, él debe entenderlo, esos discursos estridentes para dar paso ahora a las acciones, al menos ese es el deber ser. De todo lo dicho en las entrevistas que dio y discursos de este hombre que fue candidato electo y ahora gobernador, destacó lo que le respondió a mi compañero Luis García a las 5.55 de la tarde del domingo. Le faltaban cinco minutos para ir al escenario, al estrado, a rendir protesta. En particular le preguntó Luis sobre si Jaime Rodríguez podría irse tranquilo y esto es lo que dijo. Él sabrá, nosotros tendremos dos meses de auditoría, vamos a auditar las paraestatales que hoy dan pesadillas en lugar de dan dinero. Si hay detalles se va a investigar, se va a investigar fuerte. Ahora hay una figura que es la prisión preventiva oficiosa, que en actos de corrupción, en salidas electorales de dinero público, en abuso de autoridad, se considera delito grave. Entonces yo no voy a tener ningún miramiento. Lo que es la ley por su justo peso y si hay algo se va a tener que investigar y castigar. Llega entonces, como ya lo escuchó, el tiempo de la encrucijada. Si debe gastarse energías y atención en revisar las cuentas pronto y toda la actuación de la administración de Jaime Rodríguez y sus funcionarios o de plano, revisar naturalmente y que salga lo que tenga que salir. Paradójicamente, a diferencia de lo ocurrido hace seis años, no se percibe en el ciudadano, o al menos no a simple vista, un deseo de venganza ni voces que pidan cárcel para el que se fue. No al menos de manera espontánea. Será tal vez por la desilusión, aún muy reciente, del caso Rodrigo Medina o la llamada Operación Tornado, que fue, como ya sabemos, un simple vientecillo. O quizá porque el ciudadano y sus bajas expectativas con que se haya terminado su sexenio, pues ya basta. Sea por una u otra razón, el actuar claro y directo contra Jaime Rodríguez es una obligación, no es un privilegio del cual o un derecho del cual Samuel García pueda prescindir. Habrá que perseguir si es que hay sospechas. Y si se manifestaron esas sospechas en la transición y que se habló de que le informaban puras mentiras en los encuentros de la transición, entonces sí hay por dónde escarbarle. Y si es inocente, no pasa nada. Pero si no lo es, entonces no es un privilegio, sino una obligación que pase algo. Por lo pronto veremos. Que pasen muy buenos días.